Desde diferentes colectivos como Ciudad Real contra el Racismo, Asamblea de Ciudad Real con Palestina, Pacifista Ciudad Real, CR Antifarcista, Rebeldía Manchega y las Mujeres de la Plaza del Pilar, mostramos nuestra más profunda repulsa ante la repugnante política de discriminación y racismo que el equipo de gobierno de Ciudad Real está perpetrando. El Teniente de Alcalde, Ricardo Chamorro, activo militante de todo partido de extrema derecha existente, ha lanzado junto a Vox, con el lema Billete de Vuelta, una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ciudad Real, siguiendo la estela de la re-inmigración de sus compadres de la falange o de Hacer Nación, con la excusa de proteger en rechazo las especulaciones que apuntaban la realización de un ZAED en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real. A pesar de que ya se ha comunicado que el uso del aeropuerto, como CAE, no va a suceder, la convocatoria sigue en pie, por lo que se demuestra que el único objetivo es, y ha sido siempre, fomentar el odio hacia las personas migrantes y sacar rédito político. Sin ningún tipo de careta, el grupo político Vox, apoyado por el Partido Popular, ha decidido presentar mociones que, de aprobarse, eliminarían la Mesa Local de Apoyo al Refugiado, un órgano consultivo de índole municipal cuya función es velar por el respeto a los derechos humanos, de las personas que huyen de conflictos bélicos. Esta medida continúa con la estela de xenofobia que han vertido los partidos del gobierno local sobre las personas migrantes, siendo estas profundamente criminalizadas desde el inicio de la legislatura. Los neofascistas de Vox pretenden desplegar su odio atacando a las personas más vulnerables, como únicamente saben hacer desde su posición privilegiada. Esta clase trabajadora migrante acaba siendo explotada en el campo o en la ciudad, con peores condiciones laborales y abusos sistemáticos por parte de los ricachones que se llenan la boca hablando de España. Una España que es y ha sido siempre plural y con un pasado migrante destacable, por mucho que luchen en contra de la realidad. El derecho al libre movimiento y el asilo son derechos humanos. Paremos las guerras en África y Oriente, dejémonos de financiar conflictos y pongámonos freno y pongamos freno al cambio climático que lleva años afectando al hemisferio sur, mucho antes que en Europa lo notaremos. Además de denunciar los discursos xenófobos que hemos oído estos días, no podemos pasar por alto lo referente al aeropuerto de Ciudad Real, ya que no permitiremos ninguna ocurrencia de este tipo a ningún gobierno. No parece coherente que un centro de acogida de emergencia se destine a un lugar alejado de los centros de atención sanitaria más próximos y de más entidades para una próspera y debida atención a personas con situación de vulnerabilidad. Sí al derecho del asilo y un solo paso al racismo. Los racistas no pasarán. ¡No al racismo! 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 ¡Es ilegal! ¡Un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano! ¡Es ilegal! de España. ¡MES INDECRACIÓN! Muchísimas cosas. Yo, pues bueno, pues... Y, mírate, todas las canteras que vienen, vengan a ser inmigrantes. ¿Cómo que deben ir? ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! Y los inmigrantes son inmigrantes siempre han sido bien. ¡MES INDECRACIÓN! 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 La primera gran inmigración que se hizo, que hicimos América, hicimos mesquitaje. Desde 1492. Claro que hemos sido inmigrantes. Porque son los españoles allí y demás. Somos los inmigrantes que hemos sido siempre a trabajar. A hacer catedrales, a hacer universidades, a compartir culturas, no a masacrar. ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! Fotografía автомatan! ¡MES INDECRACIÓN! ¡MES INDECRACIÓN! İş fringe She wants to run last year ACAS elles son afuosc Korean con todo el아 branco, para el吃 flow ac able y tros con parte del dormir. Gracias por ver el video.